He quedado de repente, absolutamente, cubierta de llanto Totalmente a la deriva, sin nada de nada, fuera de tu vida Y ni siquiera me enteras de tu acelerada y brusca decisión Nada, no me dices nada, tan solo quería esto es un adiós No seas fue el amor, no llegueras a mi vida Pero tú ya no me escuchas, das vuelta la cara y me dejas así Sola con mi soledad, sola sin tu compañía Sola por quererte tanto, por creer a ciegas que tú me querías Sola con mi soledad, sola con mis sentimientos Pero a pesar de todo, te sigo esperando, te sigo queriendo Queriendote, a pesar de tu olvido Porque a tu rayo me parta tú Seguirás siendo mío Nada, no me dices nada, tan solo quería esto es un adiós No seas fue el amor, no llegueras a mi vida Pero tú ya no me escuchas, das vuelta la cara y me dejas así Sola con mi soledad, sola sin tu compañía Sola por quererte tanto, por creer a ciegas que tú me querías Sola con mi soledad, sola con mis sentimientos Pero a pesar de todo, te sigo esperando, te sigo queriendo Sola con mi soledad, sola sin tu compañía Sola por quererte tanto, por creer a ciegas que tú me querías Como presa liberada al cumplir su pena yo me siento Como si fuese un contrato de tu amor barato que olvidando estoy Con las cartas en la mesa y al hacer las cuentas hoy verás quién soy No me pidas que me quede ni me toques nada y de ti me voy Con los intentos de firmeza por unir las fuerzas de tu amor bebí Y me has hecho primavera reunidas en una con ganas de ti Y tu amor con brazo de agua donde yo me ahogaba veo que tonta fui Porque ahora me doy cuenta que resulta fácil ya no ser de ti Pero no, no quiero tu amor así de fácil Tu orgullo dirá tal vez que tú, que tú ganaste Pero no, no quiero tu amor así de fácil Porque así de fácil, sin valor fue tu amor Con los intentos de firmeza por unir las fuerzas de tu amor bebí Mi 18 primavera reunidas en una con ganas de ti Y tu amor con brazo de agua donde yo me ahogaba veo que tonta fui Porque ahora me doy cuenta que resulta fácil ya no ser de ti Pero no, no quiero tu amor así de fácil Pero no, no quiero tu amor así de fácil Tu orgullo dirá tal vez que tú, que tú ganaste Pero no, no quiero tu amor así de fácil Porque así de fácil, sin valor fue tu amor Porque así de fácil, sin valor fue tu amor Pero no, no quiero tu amor así de fácil Tu orgullo dirá tal vez que tú, que tú ganaste Pero no, no quiero tu amor así de fácil Pero no, no quiero tu amor así de fácil Porque así de fácil, sin valor fue tu amor Pero no, no quiero tu amor así de fácil Pero no, no quiero tu amor así de fácil Hoy me pides amor Le de cariño a tu corazón No, no quiero tu amor así de fácil No, no quiero tu amor así de fácil, sin valor la soledad, llorando por tu cariño, y ya no puedo volver contigo, y ya no quiero compartir jamás mi amor contigo, me lastima hace demasiado ya, el corazón cariño, y ya no quiero volver contigo. Hoy me pides amor, le des cariño a tu corazón, no puedo el daño borrar, fue demasiado, no te quiero más, y ya no quiero compartir jamás mi amor contigo, tú me dejaste en la soledad, llorando por tu cariño, y ya no puedo volver contigo, y ya no quiero compartir jamás mi amor contigo, me lastima hace demasiado ya, el corazón cariño, y ya no quiero volver contigo.